¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal que estamos con Horizon Zero Dawn, la misma expansión de Frozen Wild. Vamos a continuar la misión principal porque son misiones secundarias, perdón, lo dejamos hallar, que dijimos que está esta y esta proyecto está más cerca, vamos a empezar a misión que tengo ganas de averiguar lo que esconde el volcán aquel, lo digo la verdad y luego también tengo ganas de... a ver, para el trabajo, también tengo ganas de coger y comprarme el arma, bueno, armas, trajes nuevos, no sé cómo conseguirlo, si os digo la verdad todavía no sé bien 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 cómo se consigue, no sé por qué se agasa siempre, voy a ir recopiendo material que estoy muy, muy escaso, vamos, me tiene muy intrigado, digo la verdad, estoy grabando otro día anterior al otro, vale, también, así que vamos a ver, si me escucháis diferente por los cascos también, vale, vamos a ver, por aquí no hay nada, y tendrían que dejar correr por lo menos el punto de la flecha, lo he perdido, lo he perdido, si, lo he perdido, vamos ya, por la misión, tiene que estar, ¡buah sí te está repleto! sí señor, lo siento, No te vayas, no te vayas A ver si encontramos No hay nada Necesito Vamos a dejarlo de momento Vamos a dejarlo, vamos ya A seguir avanzando Por aquí Ha descubierto otra hoguera Vale, vale, vale Primero la hoguera Por Asteroskaya Por Asteroskaya Una mujer está ascendiendo En las filas de la logia de cazadores En fin, que cosas pasan La verdad Pasan muchas cosas Esto Pues si que me va a llevar lejos al final Vale, vale, ya estamos desbloqueando Sitios, hogaras Vale, he desbloqueado Esta hoguera O tenemos esa hoguera de ahí Esta hoguera de aquí también Vale, claro, si vengo aquí Y ahora Yo selecciono este Vale Todavía sigue más arriba Vale El Burren dijo que el aprendiz de Aurea Fue al norte del río Espero que no demasiado lejos Vale Me hace mucha gracia este Lo maté Lo maté Lo dije vivo Lo maté No, pues no No lo maté Ahí está Ahí está la piedra Vale Ahí está El conectado Vamos a hablar Me ha dejado blanco Vale Ahí hay uno Luego este otro Madre mía, madre mía, madre mía Y antes de hablar tú y yo Torre de control Vamos a ver qué nos cuenta ¿Naltuk? ¿Quién eres? ¿Cómo me has encontrado? Burguen me dijo que estarías aquí Es insistente Se lo he dicho a ese o será mil veces Que no necesito comprar Y yo no vendo nada Solo quiero encontrar a Aurea No lo harás ¿Dónde está? Solo puede entrar un chamán Busca el consejo de la voz de la luz azul Esa es su tarea Y la tarea que me dio a mí Es observar la obra del maligno Impedir que se propague Si puedo Pero qué puedo hacer Con esas torres En pocas semanas Habrán brotado Por todo el tajo La energía del maligno Emana de ellas Controla las máquinas Incluso las repara ¿Las repara? Arata que dijo que el maligno volvía Locas a las máquinas Mira allí Las de las marcas moradas Pertenecen al maligno Son más fuertes Más peligrosas He visto algo parecido antes Una corrupción Pero no era del maligno ¿En serio? La del juego Son parte de vuestra corrupción No También son nuevas para mí Como he dicho Potencian a las máquinas del maligno Hay que impedirlo ¿Quieres decirme dónde está Aurea? Haces muchas preguntas Solo cuando no me dan las respuestas que quiero Solo hay una voz que Aurea quiere oír ahora y no es la tuya Lo siento Tengo una buena propagación ¿Quieres detener la obra del maligno? Sé cómo empezar Con mi arco y mi lanza Forastera, espera ¿No me dices tu nombre? Aloe Bien Si caes ante las máquinas del maligno Al menos narraré tus esfuerzos a Aurea como es debido Gracias por la confianza Pero no fallaré Y cuando termine Me vas a decir dónde está Lo veo un poco Perdonad, ¿eh? Vamos a ponerlo en silencio Vale Vale, hay más de esto No me digas A ver si soy capaz de llegar Sin que me diste ninguno ¿En serio? Marcar rastro Vale, va para allá Y luego para allá Voy a ver si puedo sabotearla Es lo primero Sí, sí Pero si nos caemos Vamos a hacer bien poco No, no, no No me has visto 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 Venga No me has visto No, no, no No me muevo La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Porque no hay una No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Que mal, que mal, que mal, que mal Me acercaré Va, venga Hasta luego Vamos, vamos, vamos Estoy apoyando Venga, esto es para sabotear Esto es para sabotear Si, si, si Me tengo que ir, me tengo que ir Tengo que alejarlo, tengo que alejarlo Tengo que alejarlo, chicos ¿Soy un puerto o per se? Pesado Ya lo era Y antes No voy a engañaros No, 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 no Ah Ufff Serán puta No hay que ir para brotar Estoy muy mal de vida Estoy muy jodido, estoy muy jodido, estoy muy jodido Estoy muy jodido, estoy muy jodido De vida Si, ¿estajate? Quita Vale, va, va, vamos Muévete, muévete Muévete la malo y corre un poco solamente tengo que corra venga 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 vale nuestra 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 ahora mismo ya está ya está fuera fuera tengo que matarla eso es lo que le queda de ya no soy tan fuerte ya no soy tan fuerte ya no soy tan fuerte fuera fuera ¿qué le ha pasado? ya no soy tan tanto que era ahí eh ahora fuera estos son lo que dan oh chau 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 que me iba a mandar pero es posible sabotearla te saboteas vale no me dejo tomarme la posibilidad vale, ahora me voy con este ¿tú que te crees con quien no estás hablando? bueno, dime dónde está lo que busco no ¿estas? 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 tendrás que recorrer la senda del chamán sabrás que has llegado cuando encuentres un santuario una gran máquina cubierta de brillo azul Los chamanes que completan la senda se llevan un trozo Si llegas hasta allí También deberías Te lo habrás ganado Brilla azul ¿Al final de la senda del chaman? Es un cristal, se acumula en los restos de las máquinas en el hielo antiguo Los Banu creemos que procede de la luz azul Congelada al escapar de ellas Quizá te interese más saber que los mercaderes pagan bien por él ¿Qué? Según Burgren eres aprendiz de Aurea En su ausencia sirvo al caudillo y a su güera como consejero, explorador Portavoz de la luz azul Mucho que hacer No sé si estaré a la altura del ejemplo de Aurea Pero lo intentaré Eso se lo debo Me dio una oportunidad A un aspirante a chaman del otro lado del mundo Nadie lo haría O sea ¿Estabas con Aurea cuando atacaron la montaña? Yo quería, incluso después de lo ocurrido Pero no soy un guerrero Y me pidió que esperara Cuando Aurea y el caudillo regresaron Los vi discutir Aunque no sé sobre qué exactamente Entonces vino a mí Me encomendó mi tarea y nos dejó ¿Cómo cruzo esa senda del chamán? Ve a los filos helados Entonces sigue los marcadores A través de las cavernas heladas Y las cataratas Y sube al santuario Ten cuidado Vale La senda está pensada como un reto La prueba final para los aprendices de chamanes ¿Al final de la senda estará Aurea? No Ella sube más Al interior de la montaña Si la ves, podrías decirle Que tengo fe en que volverá a oír la voz Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Aquí tenemos eso Y aquí no me Aquí no tenemos nada, ¿verdad? Vale Eh Cuaderno Data Data Vale, estas son las nuevas Vale Vale, vale Lo he visto ya Lo acabo de ver No lo he visto No lo he visto No lo he visto Vale Sabotaje bloqueado Debería mal a mí Y sabotaje imposible Componente Me da de esto De esto Vale Vale, misiones, mapa Tengo puntos Tengo nueve Vale Viajero Recogida en montura No lo he visto ya Sí Reparamonturas A ver Esto Esto Reparamáquinas Vale También me interesa Aumenta 20% De lujo Ese Vale, vale Vale, vale Estoy aquí Misiones Vamos a la secundaria Pinchamos Tigo Y esto Vamos a hacer también La misión secundaria De anegado Al investigar el origen De un aluvio Repentino En el valle Que es la de La de la chica La que toca el tambor No se me va a descargar Estarando La versión De archivo La guard Vale 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 Lo que sí necesito Hacer de esto Hacer de esto Ok, me he mandado Si hay por lo menos Algo hay algo Algo menos Me he dado una piedra Vale ¿Dónde va con esa flecha? Y Va Vamos a investigar un poco el valle Vale 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 Estas serán las ruinas Que mencionó el aula Ahí Caos profundo No mande Estar conmigo Ya es que haces Seguramente vienen de río arriba Si sigo el río Encontraré su río Es que es el río Máquina La hemos liado, eh Que lo separe Y me ha rozado, eh Solamente me ha rozado Vale Seguir río arriba Tengo que seguir río arriba Vale, vale, vale Dejadme, dejadme Es que no tengo casi nada de vida Gracias al traje Gracias al traje, tío Vale Estoy aquí Seguir río arriba Olvidar Wow Wow Es muy difícil, eh Wow A ver Vale No, 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 no Wow 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 Impresionante Vale, venga Vale, tengo la hoguera No sé dónde Pero tengo la hoguera Las montañas deben de ser los filos helados La senda del chamán empieza ahí arriba Sí, sí Pero que yo no tengo Yo no quiero ir ahí A mí me va sin entender Gracias Tengo que seguir río arriba Porque lo que yo quiero hacer es esto Ir al lado Seguir río arriba Yo también Vamos Tengo poca el oso Allí hay algo ya Lo que no sé No sé si podía sabotearla No sé si podía sabotearla Atague Mantena para sabotear La decimida Voy a ir río arriba Vale, vale, vale Tú, preocúpate De que Si me viene alguien Me defiende Vamos a ver, vamos a ver Si vamos bien Río arriba Anoy Vale Vale, vale, vale Vamos Ahí Ese debe de ser El origen del agua Parece algo construido Por los antiguos Que hay aquí No No, voy aquí abajo Eh Yo creo que no hay Dos Qué 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 No Lo Bardo Nos No Presenta Nos Que Depredando Tiene Vale Esto Coge Esto Prepárate Una Dos Y Se Hace Tres Vale Por qué No sé Por qué Se Valía Aquí Aquí Seguramente Que Se Líe ¿Eh? Pero muy seguramente alguien quería entrar casi vuelan este saliente solo para atravesar la puerta y nosotros entrar inundación detectada evacuación recomendada cuenca de desagüe en peligro la cuenca de desagüe es el caos vale, no lo se vale vamos esta es la torre que hay que subir hasta arriba de esto tío vale no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo fallo en torre de entrada sistema de desagüe desactivado no parecen buenas noticias parece que la mayor parte del complejo está sumergida ¿qué sucedió? la posición de la cerradura útil izquierda arriba abajo arriba esto es como es difícil ver algo pero esta sala parece repleta de cosas antiguas no vale aquí seguramente no no esto me recuerda cuando para conseguir traje con nuestro esqueleto que tenemos tiene que reunir una guiaza ayuda cuando no a ver entra hombre la maldita fuerte uuuh 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 ¿sabes lo feliz que acabas de hacerme? jajaja por un momento creí que mi fuego se había apagado y mi forja se había enfriado pero no 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 el viejo gildun uuuh 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 espera desde el principio ¿qué estás haciendo aquí abajo? uuuh disculpa cuando hablas contigo mismo puedes contar las historias en el orden que quieras hay un artefacto en ese almacén que debo adquirir pero como ya habrás notado la puerta no cede cogí uno de esos como se llamen redondos de la pared al lado de la puerta nada así que probé con el panel y el botón que empezó a caer puede que en pos de la eficacia soltara el como se llame redondo a las olas cuando empezaba a pensar en rendirme la puerta se cerró a mis espaldas y así llegamos hasta el momento presente has dicho hay mía la calidad sin duda ese almacén está lleno de tesoros de los antiguos pero uno en especial me llama la atención un espejo muy peculiar solo había visto un dispositivo así una vez mi anciana madre me lo trajo de 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 donde fuera que hubiera ido recuerdo sostenerlo mirarlo de frente verme al mismo y a mi madre por encima de mi sonriendo y hay uno de esos espejos en el almacén oh, sí estoy seguro miré en ese pequeño espacio y ahí estaba llevo tanto tiempo buscando uno sí esta vez seguro que está ahí ¿qué? hola es imposible entrar en el almacén sin otra anilla es parte del mecanismo de bloqueo de la puerta no me digas es una noticia fantástica incluso maravillosa tú tienes dos manos y yo también perfecto mi salvadora mi salvación y si quieres pues claro como no vas a querer mi cómplice claro no has dicho que tiraste la anilla al agua en fin lo reconozco eso añade un nivel de complejidad que no habíamos considerado así que hallaste el botón que controla el flujo del agua por accidente y luego rompiste el botón también por accidente vaya a ti es la única forma de cerrar que yo sepa no va a ser fácil el almacén está lleno hasta las trancas sería raro encontrar las piezas que necesitas ahí dentro yo creo que no necesitamos esa anilla para entrar en el almacén así arreglaré el panel y cerraré esto y por fin voy a poder hacerme con ese espejo vale Gildon ¿cómo conseguimos la anilla? cuatro manos chica cuatro manos yo lo mato creo que deberían funcionar a la vez juntos podemos secar este desidio pues será mejor empezar estoy de acuerdo a ver esto va a ser recuperado de vida ahí delante chica ¿ves la válvula? hay que usar las manos yo me ocupo de esta hay otra válvula al otro lado que sirve para cerrar la compuerta ¿te importaría ir hasta allí y hacer los honores? ¿por qué no? de medio ¿vale? esto me recuerda a una exploración que es de cerca de la noche una enorme ruina ¡ah no! tengo que ir al otro lado vamos yo le... me ayuda me abre la puerta lo consigo lo que me hace ¡farta! ¡jule! que hostia me he quedado justo de vida ¡maravilloso! ¡lo lograste! ¡ahora coge la válvula y gírala! ¡voy! ¡poco más y deberías ser capaz de mover esta condenada puerta! ¡ya está! ¡deberías poder bajar la puerta! ¡hup! ¡ahí estás! ¡bien! ¡cuando baje esta puerta tendrás que girar la válvula de nuevo! ¡eso debería bloquear esta cosa! ¡vale! ¡vamos! ¡venga! ¡vale! ¡vale! ¡de agua no hay! ¡tanta comanda! ¡una bajada! ¡estamos a mitad de camino, eh! ¡a la segunda con puerta! ¡a la segunda! ¡vale! ¡algo especial, chica! ¡puedes depender de ella para llegar exactamente al lugar que quieres! ¡ya está! ¡no hable tanto ya! ¡y muéve este hombre! ¡la tendremos que guiar! ¡ah! ¡puedes depender de ella que Dios te va a hacer! ¡que estoy despachado! ¡cuara que las válvulas de la segunda confuerta están encima de nosotros! ¡vamos! ¡como podemos subir! ¡a ver lo que encuentra! ¡hah! ¡que estoy diciendo! ¡hah! ¡ha sido formidable! ¡jamas he visto semejante desprecio por la propia seguridad! ¡cuara que yo no perdía! ¡je!! desmontar, modificar para la otra solución del valor de vuelta! ¡algar! Si yo ahora estoy aquí, va, para allá, va, calladlo, aquí hayan, ojo, por ahí va, a ver, ahora por mi no está en, que salto, a ver, si es que no Sergio, no, 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 vamos con las bullas, vale, por aquí, vamos, 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 para arriba, salta por el hueco, salta por el hueco, será el tío, vamos, anda, y yo seguramente tendré que ir ahí, claro, ya lo hicimos antes, debería ser tan fácil como caerse en un agujero, ¿puedes ir a la válvula del otro lado? Si es, demasiado fuerte, no puedo nadar con la corriente, es aún menos refrescante de lo que parece. Bah, ahora sí, voy para acá, me voy aquí, de aquí me dejo caer, vengo para acá, para acá, para acá, a Anta, no, 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 ¿dónde tengo que ir? A theological. Vamos a ver para arriba, vamos a ver. Por arriba, vale, para allá, va, Para acá, para arriba, venga, vámonos, ¿cómo hablan el hombre, la madre del amor? ¡Meno más que hay agua, bro! ¡Meno más que hay agua, sí, sí, sí! ahora me vas a ir callado o que? esa cosa pesa mucho mira detrás de mi es algo grande lo que hago de cadena vale vamos a buscar aquí tengo gracia horario ah ah parece que parte del contrapeso se ha soldado si consigo subir ahí quizá mi peso baste para que vuelva a moverse vale lo que iba a hacer primero pero no quería podría escalar esos restos esa es mi especialidad últimamente no venga vamos para arriba no vea lo tienes un valor cosa que yo no tendría yo no yo lo que está haciendo esta bueno ahí está hay muchos esperadores de aquí vamos bajar el rap no ah pues si mas a nivel mas a nivel vale 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 esto va avanzando tu gira eso va en serio jole vamos va saltando de una trampa oxidada a otra a una agua pero muy poca no te parece a ver buena pregunta matar al un enorme chascafauces chascafauces lo veo guildun muy grande muy muy grande quítate de su camino vale eeeh le daremos o no 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 sé, eh eh, recarga, mete T3. Uh, que un poco me va a saturar. Nooooo. Dos. Listo. No hace falta el trabajo. Ya me lo llevo. Me hacía el loto. Cazando. 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 Podríamos tirar. Inventario. Vale. Eh. Recursos. Recursos. Podríamos tirar. Eh. Recursos. Pues claro. Habilidades tengo cero. No lo puedo ampliar ahora. Porque así. Pues voy a tirar. Tengo mucho de esto. Cambiarme. Vale. Cazando. Jamás me ha fallado. Sí. A veces el camino puede ser. Cazando. 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 Me gustaría frenar agua. No voy a decir que no. No. Igual debería peinar la zona con mi foco. Muy bien. Es hora de dirigir la corriente al lugar correcto. Soy la clase de hombre al que le gusta la complejidad, pero... Creo que esto es demasiado para mí. No te preocupes. Está controlado. Música para mis oídos. Una herramienta para cada trabajo. No. No se debe usar un pico para quitar un tornillo. Allá. Para acá. Dos. Vale. Ese está roto. Tienes una mente competente, chica. Una mente para los matices y la sutileza. No como él. Bien. Du. De aquí. Yo creo que esto tenga que ir aquí. De aquí. Este día se está roto. Parece que voy por buen camino. No. 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 Vamos por buen camino. Ese está roto. Este trabajo requiere cierto grado de matemática. Me temo que desear. Vale, dame un segundo. Después de un par de intentos para que lo veáis. Yo creo que lo tengo bien. Tiene que pasar, el agua sale de aquí Tiene que ir de aquí a ese, de ese A ese, de ese A este, para que corra por este De este para acá De este para este, y este aquí Y yo creo que ya, pues, girando este Falta un giro más Y yo creo que ya estaría, nada más Vale, vale, vale No hay enigma en el mundo que se te resista La puerta está abierta Imagino que se cerró por la inundación Vale, no hay nada para recoger Hemos llegado en la parte de arriba, vale Tengo que activar primero esto Vale Instalaje Y ahora Es Izquierda, arriba, izquierda Gira A la izquierda Arriba Abajo ¿Qué estás haciendo con las manos? Putate quieto No toques nada Arriba e izquierda Arriba Y derecha Si no me equivoco Eso, que he dicho izquierda y derecha Vale Vale, ya estaría la puerta abierta Vamos a ver que no encontramos aquí dentro Es increíble que haya funcionado Creía que habías perdido la cabeza Haciendo esos gestos en el aire Aquí cae Me lo llevo Conme más Me, me, más Uf A ver Tengo que ver por el tema Ahora que hay otro audio ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Ah, ah, ah Vale, nada, nada 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 Es equivocado Vale Que se me va a tener la reproducción Vale Para nuestros queridos fans No es tan difícil estar en contacto, Selly Enseñaremos en el holo espacio Vale No lo he imaginado Nadie se imagina esas cosas No dos veces seguidas O te las he imaginado, compañero ¿Va todo bien? Estaba seguro de que lo había visto El espejo Estaba seguro La verdad que me da la cima, eh Pero... Vale Un efecto de la luz Nada de nada Lo siento, Gildun Era importante para ti En fin Tanto como cualquier artefacto de los antiguos En realidad Estoy bien Bien Además Nada es comparable con la exploración Por eso lo hacemos, chica La exploración No por el tesoro Jejeje Y menuda exploración Jejeje Por la gran forja Nunca lo olvidaré Muy bien Creo que hay pendientes Algunas reparaciones Algunas solo Madre de mea Son plazadas Vale Vamos a activarlo Oh Es mucho más bonito ¿No crees? Ja, ja, ja ¿Qué significa? Que... funcionó Por la forja ¡Eres increíble! ¿Te lo dicen mucho? Me apuesto la vida a que sí Me... lo han dicho alguna que otra vez Mírala, qué modesta Escrita en las artes de los antiguos y una exploradora como no se ha visto en la conquista Y aún así es modesta No, lo he hecho yo sola, Gildon No, supongo que no ¿Qué harás ahora? ¿Ir a la conquista? Y primar a la gente de confín del canto del relato de este encuentro ni los sueños Me quedaré un poco más Pero quedaría mejor si lo dijéramos los dos Me echarás una mano, ¿no? Por supuesto Cuenca de desagüe vacía Interior accesible Daños de inundación mínimos Y a la conca Vale Vale, que ya se ve He llegado hasta aquí arriba, ¿eh? Y a la conca Esa misión sería... Ah, vale, que tengo que ir No Secundaria Hacienda del chava Replazo Vale, tengo que ir aquí Vale Pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh, chicos? Para que no se alegre mucho más el capítulo Se me ha ido Totalmente El tiempo Lo vamos a dejar aquí Y como digo siempre, chicos Si os ha gustado el vídeo Dale un buen like Déjame cualquier comentario Aquí abajo Y mientras que yo voy Hacia allí No Only Vale, mientras que yo voy Hacia este punto Que va a ser el punto de guardado Lo vamos a dejar aquí Completamente Vale Vale Vamos Vamos a ir saliendo Y ahora de un viaje rápido Ahí Yo estoy Tranquilamente Para que se me guarde La partida Ahora No quiero picarme La hostia del año Y nada más Y como digo Siempre me he despedido Solo tengo que decir Que me dejéis Los comentarios Siempre os contesto Si tenéis alguna duda Si estáis cuando juego No sabéis hacer algo De lo que ya habéis visto Déjamelo En los comentarios Que os contestaré En el momento Que lo lea Vale Parece que viene un vídeo No voy a cortar El agua está más baja Y por el sonido Creo que el aula Y ya está en el caos Ah, vale Que ya está De aquí No, mira Vale 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 Vamos Mira Esta hoguera Voy a coger Y guardando rápido Y nada más Y si no te hagan Suscritos Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós